Esta mañana 2 menos 3 menos 3 es 5 y 1 menos 4 menos 9 es 5 calcula la matriz XI para que 2X menos Y sea A y X menos 3Y sea B y tu dices que te da el número raro si, te da el número muy alto pero está prohibido ¿hay alguna ley que lo prohíbe? pues no lo sé no vamos a ver tú que has hecho yo he multiplicado la de abajo o sea, he hecho un sistema yo A y B lo he dejado como lecha y la de XI igual a B la he multiplicado por menos 2 he igualado he quitado las X se me ha quedado 5Y igual a A más B yo voy a despejar la X de aquí la que ha liado la que ha liado yo no escuchamos de lo que ha dicho porque lo he visto voy a poner aquí 2 por X que sería 2 por esta más 3Y menos I ¿qué sería? quieto parado 6Y menos I 5Y esto es lo que tú me has preguntado ¿qué es lo que me has preguntado? 6Y menos I 5Y menos I 6Y menos I 6Y menos I 10Y menos I 6Y menos I cuando voy a ir Cero, cinco, quince, menos cinco. Cite tú que redondito me queda. Cero, uno, tres menos uno. Ahí me da once partido seis, menos ocho partido tres, menos veintisiete partido diez, y siete partido diez. A la otra vez anda. Pero ahora sin hablar de las fiestas, ¿vale? A, A, el B. A, el B. ¿Qué hagas el B? A, el B. Apunta lo que te da la I. Tú cheques. Dice ya la matriz Z que verifica que B cuadrado más Z más transpuesta de B igual a tres I. ¿La has hecho despejando? Sí, y la ecuación me da Z igual a tres menos I. ¿Tres menos I de qué? Tres I. Tres I menos B transpuesta menos B al cuadrado entre paréntesis todo por A inversa. Vale. ¿Y cuál es el problema que no te da? Que me da sesenta y ocho, veintinueve, cuatro, veintinueve. Entonces no trabaja la gente. Es que me hace trabajar ella. Bueno, B cuadrado sería. Uno. Pues a mí ya, si da esto... Hay que jorobarse. ¿Le has echado a la B? ¿Qué has hecho? ¿Has echado B al cuadrado menos B y no B? Estoy haciendo B cuadrado. ¿Qué me da esto? Pues si te da eso, te dará eso, ella. Tú tienes que estar seguro de lo que estás haciendo. Con toda la inversa de A. Me da tres, tres, cinco, dos. No. No. A ver, con los juntos, sin hacer la transpuesta, me da cinco, tres, tres, dos. Ahora acá, a hacer la transpuesta. ¿No ha hecho la transpuesta? Tú sabrás lo que ha hecho. Que no, que no. Que sí. Que lo tengo que hacer yo todo, que me siento como los malos de... De las películas. El determinante da uno, vamos a ver. Cinco. Menos tres. Menos tres, dos. Le cambio el signo a esta y a esta. Y le hago la transpuesta. Cinco, tres, tres, dos. Bien. 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 Es que cinco, tres, tres, dos. Es la transpuesta. Es la inversa con la transpuesta, eso ya. Que no, que tiene que ser la transpuesta. Amparo. Ya la he hecho. Amparo. Pues sí. Además, es que es simétrica y te da lo mismo. O sea que... Y esto es operar. Es que... Esto es tres menos treinta y siete menos treinta y cuatro menos uno menos treinta y cinco. Treinta y seis. Pues a mí, haz lo que hay. Te dará una burrada, pues eso es lo que da. No te... Como unso la cabeza. Y así, da lo que da, da lo que da. Tú ocupate.